En medio del dodasal de escándalos que comprometen la ética peruana, un joven se convierte en un ejemplo ciudadano luego de devolver cerca de 3.000 soles que habían olvidado en un cajero de Magdalena. Vamos con los detalles. Justo yo salgo de casa, vengo a retirar el efectivo para ir a almorzar, ingreso por aquí y veo que hay dinero y hay un voucher. Y lo que yo hago es retiro el dinero, agarro el voucher, miro si hay alguien, o sea, si la persona que se olvidó va a venir a reclamar su dinero, ¿no? Oscar Corpus Romero, este joven vecino Magdalena, pudo adueñarse de 2.900 soles olvidados en un cajero dentro de una botica. Sin embargo, decidió obrar bien y reportó el hallazgo a los trabajadores de la farmacia. ¿La tentación fue grande para ti? La verdad que no. O sea, los principios y valores de casa siempre están presentes. Y eso es lo que vale, ¿no? Sus actos fueron registrados por las cámaras de seguridad del negocio. Un cliente, antes que él, se había olvidado del dinero y hasta el momento, esa persona no se ha acercado a Boticas y Salud para reclamar. Por eso, su gerente, Kenning Johnson, hizo un llamado a esa persona a través de Té Perú. El cliente de Boticas que ha venido a retirar dinero, que se acerque a Boticas y para hacerle el reporte inmediatamente al banco para que pueda entregarle su dinero. ¿En qué Boticas ha sido, por favor, la ubicación? Esta es la avenida Brasil 3296, en Magdalena del Mar. Oscar Corpus intentó por su propia cuenta hallar a la persona que extravió su dinero. Ingreso el número de la cuenta y me sale el nombre y apellido de la persona que ha retirado el dinero. Así que yo por Facebook traté de contactarlo, pero no tuve ninguna respuesta. El propietario de esos 2.900 soles, olvidados en el cajero, puede acudir a la farmacia ubicada en el cruce de la avenida Brasil con el Girón Junín, en Magdalena.